Ni un voto al PRI, ni un voto al PRI que provocó las peores crisis y devaluaciones que hundió en la pobreza a millones de mexicanos. Ni un voto al PRI de los excesos, la corrupción, la impunidad. Ni un voto al PRI de Peña Nieto, los Duarte, Rodrigo Medina. Ni un voto al PRI de la guerra sucia, el fraude electoral y el robo de elecciones. Ni un voto al PRI de las masacres, la represión, los asesinados y los desaparecidos. Ni un voto al PRI que se disfrazó de morena para una vez más mentir, robar, traicionar. Ni un voto al PRI que representa lo peor de la vieja política. Ni un voto al PRI que se metió con Colosio y nuestras familias. Ni un voto al PRI. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.